Bueno, Ariel, ingresó una nueva creciente aquí, ¿ya están aptos los balnearios para poder usarlos? Sí, ha sido bastante poco lo que ha llovido en las últimas horas, así que la creciente ha sido ínfima. Vemos que ha cambiado un poco la coloración del agua, más que nada. Tiene apenas unos 20 centímetros en algunos sectores de crecido, con lo cual sigue estando apto para bañarse, por lo menos en todas las recomendaciones que lo hagan en los lugares donde hay guardavidas, apostado en los diferentes balnearios de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, días bastante inestables y cambiantes, ¿no? ¿Cómo está trabajando el cuerpo de guardavidas? Bueno, con estos climas sí, nosotros seguimos trabajando exactamente de la misma manera, están todos los puestos abiertos y todo el cuerpo de guardavidas trabajando a pleno, ¿verdad? ¿Cómo están los chorrillos? En los chorrillos hemos recibido en el día de ayer, a la noche, cerca de las 22 horas, sobre lo que es el diquecito, el bañero diquecito, una creciente de unos 40, 50 centímetros, con lo cual, bueno, ya ha bajado en el transcurso de las horas y también está apto siempre con precaución y respetando las indicaciones de guardavidas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones para los bañistas, Ariel? Bueno, fundamentalmente es preguntarse, preguntarle a guardavidas, donde pueden encontrar un lugar bajo, más seguro para los chicos, una playita de arena y aquellos que quieren nadar un poco, buscan algo un poco más profundo, también el guardavidas les va a saber indicar, siempre respetar esas indicaciones, tratar de estar atento a las alertas de creciente, todo lo que son las diferentes áreas que están trabajando en el sistema de creciente, ya sea los bomberos, el cuerpo especial de policía, la municipalidad a través del cuerpo de guardavidas y seguridad urbana, están haciendo la prevención, ¿no es cierto? No acampar en las márgenes del río, porque eso está prohibido por una cuestión de seguridad para evitar cualquier tipo de daño, ¿no es cierto?, a las personas que se encuentran acampando en las costas del río. Bien, Ariel, ¿hay alerta por más lluvia en estos próximos días? Tenemos el tiempo con pronóstico inestable, así que para las próximas horas y lo que queda en estos días, así que bueno, estamos permanentemente monitoreando a ver cómo nos viene la cosa, ¿no es cierto? En caso de cuando llegue la creciente, ¿cómo trabajan ustedes?, ¿cómo lo hacen? Bueno, nosotros a través del sistema telemétrico de CIRSA nos van avisando los sensores, cómo vienen las lluvias en la cuenca y los niveles de río, cómo va variando, según va subiendo en cada estación, ¿no es cierto?, río arriba. Eso nos da la información para saber cuánto viene de creciente y nos da el tiempo necesario para poder evacuar y trabajar en prevención y desalojar las costas del río, ¿no es cierto?